Hoy vamos a cantar una alabanza Que dice, en medio del dolor levantaré mis manos O sea que en medio del dolor, en medio de sus flaquezas, en medio de sus debilidades Levantamos nuestras manos Y dice también, en medio del sufrir, victoria lo declaró O sea que ella habla en fe Porque ella está diciendo que en medio de su sufrimiento ella va a declarar victoria Y hablar en fe, llamar a las cosas que no son como si fuesen Y yo quiero que usted se ponga de pie y le diga Señor, en medio del dolor, en medio de mis problemas, en medio de mi debilidad Yo levanto mis manos y te adoro a ti, Señor, porque tú mereces toda la gloria Y si hoy estoy aquí es por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia Porque sin merecerlo, porque no merecemos nada Hoy estamos aquí, gracias a Él Tú eres todo para mí Has tomado mi corazón y lo has hecho para ti Tú me brindas adentro, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y va a darse cosas para avanzar, llevando para ti Pues solo a ti adoraré, solo a ti me encontraré Señor, mi Señor, mi Señor En medio del dolor, levantaré mis manos En medio de sufrir, mi gloria lo desabro Porque eres mi Dios, mi Señor, iré Y de tu necesidad, no, muchas veces caeré Dame de tu poder, dame dos de porción Quiero cantar tu poder, dame dos de porción Espíritu de Dios, quédate a mí Quédate a mí, querido de Dios, ya dame de tu valor De tu valor De tu valor Aliento mi alma Aliento mi alma Para mi voz de avanzar Levanto para ti Pues solo a ti adoraré Solo a ti me encontraré Señor, mi Salvador En medio del dolor En medio de sufrir, mi gloria lo declaro Porque eres mi Dios, mi Señor, iré Y de tu presencia nunca me apartaré Dame de tu poder, dame dos de porción Quiero sentir tu pueblo Tu pueblo abrazador Espíritu de Dios Quédate a mí hoy Llamame mi pecador Mi vida está Mi vida está Mi vida está Mi Dios Me sentir tuya Por mis manos Te alabaré Por mis manos Te alabaré Mi amor Que anda En mi vida Echie Mi amor En mi vida Con mi Bendición Mi bendición Mi bendición En medio del dolor, levantaré mis manos en medio del sufrir Mi victoria yo declaro porque eres mi Dios Mi Señor iré y de tu presencia nunca me apartaré Dame de tu poder, dame tu depolución Quiero sentir tu fuego, tu fuego abrazador Espíritu de Dios, quebrázame hoy Te pido de rodillas, dame de tu calor En medio del dolor, levantaré mis manos en medio del sufrir Mi victoria yo declaro porque eres mi Dios Mi Señor iré y de tu presencia nunca me apartaré Dame de tu poder, dame tu depolución Quiero sentir tu fuego, tu fuego abrazador Espíritu de Dios, quebrázame hoy Te pido de rodillas, dame de tu calor En medio del dolor, levantaré mis manos en medio del sufrir Mi victoria yo declaro porque eres mi Dios Mi Señor iré y de tu presencia nunca me apartaré Quiero sentir tu poder, dame tu depolución Quiero sentir tu fuego, tu fuego abrazador Espíritu de Dios, quebrázame hoy Te pido de rodillas, dame tu valor Quiero sentir tu cuerpo, tu fuego abrazador Y hermano, que difícil se nos hace levantar nuestras manos en medio del dolor Qué difícil se nos hace levantar nuestras manos en medio de nuestra debilidad Qué difícil se nos hace levantar nuestras manos cuando todo está contra mí Qué difícil es levantar nuestras manos cuando ya no podemos más Cuando ya no podemos levantarnos del piso Qué difícil es levantar nuestras manos Pero lo que yo quiero que digamos que en medio del dolor levantamos nuestras manos Que en medio de sufrir me sacamos mi historia Porque Dios quiere ver el dolor Que en nuestra fe, yo necesito la fe Para que tú veas, para que tú veas La locura no está, se cumple, que sufrir me sacamos mi historia Y en medio del dolor levanta tus manos Y en medio del dolor declara victoria En medio del dolor levanta tus manos En medio del dolor declara victoria En medio de dolor, en medio de cubrir tu riesgo de claro Porque eres mi Dios, y se lo iré, y de su presencia nunca me apartaré Oh, déjame con mi emoción, quiero sentir un fuego, un nuevo abrazo Oh, déjame con mi emoción, quiero sentir un fuego, un nuevo abrazo